Buenos días, presidente. Adriana Estela Flores de Imer Noticias. Yo hoy quiero preguntar acerca del informe que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa, donde hablaba acerca de todos los obstáculos que enfrentaron a lo largo de la investigación de este caso y señalaron muy puntualmente estos obstáculos provenientes de la Fiscalía General de la República. Vieron detalles muy formalizados acerca de una auditoría que comenzó a los trabajos que estaba realizando la Unidad Especial para el Caso. También la falta de entrega de expedientes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y señalaron que todos estos obstáculos provocan retrasos en la investigación de entre tres hasta cinco años. Yo le quiero preguntar, presidente, qué va a pasar en primer lugar con la actuación de la Fiscalía General de la República en torno a este caso y también cómo se va a compensar todos estos atrasos que se provocaron en la investigación debido a estos obstáculos, presidente. Bueno, ayer hablamos de eso. Bueno, es un asunto que además de doloroso por la desaparición de los jóvenes, pues está muy vinculado a intereses al interior del gobierno y afuera del gobierno participaron, pues no sólo fue el crimen organizado, como se le llama, autoridades locales, autoridades federales, sí elementos del Ejército, medios de información que ayudaron a sostener la mentira de que los jóvenes habían sido quemados, todo esto que inventaron. Entonces, claro que son muchos los intereses, imagínense, quienes ordenaron torturar a agentes, quienes torturaron, quienes participaron en el crimen. Y había, cuando llegamos al gobierno, algo que se empezó a llamar pacto de silencio, estaba cerrado, un hermetismo total. Entonces, comenzamos a buscar la verdad, con muchos obstáculos, desde luego, por todo esto que estoy planteando. Sin embargo, siempre dijimos vamos hacia adelante y en ningún caso yo tuve resistencia del fiscal, ni del presidente de la Corte, porque hablé con ellos y les pedí apoyo, colaboración y los dos siempre dispuestos a ayudar. Ninguno de ellos me dijo es que no podemos llegar tan alto o esto no tiene fundamento o para qué nos metemos o vamos a buscar la forma de darle carpetazo. No. Esto lo digo porque ayer, con todo respeto, a los expertos que han ayudado mucho, se habló de obstáculos en la fiscalía y se señaló al fiscal. Pues yo sostengo que en lo que a mí me corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración. no tengo un solo acto, una acción, un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido y de castigar a los responsables y de encontrar a los jóvenes. Ese es mi testimonio. Y lo mismo en el caso de la Secretaría de la Defensa. Toda la información que solicitaron quienes están en la comisión se les entregó. Yo personalmente hablé con el secretario, con el almirante, con todos, para que se entregaran todos los documentos, todo lo que aparecía en los archivos. y por eso también se avanzó. Y fue muy importante el informe de la comisión y ya les he explicado que cuando me entregan el informe yo lo leo y hago preguntas si se tienen las pruebas y me dicen sí y se me entrega el documento, el informe y los anexos. Tres carpetas de anexos. Es que fue una investigación que implicó muchas acciones de todo tipo, desde revisión de llamadas telefónicas hasta búsquedas en distintas partes, declaraciones de testigos, investigación a fondo. entonces como sabía de que era un asunto delicado, pues lo que hicimos fue darle celeridad, porque que si nos tardábamos más pues iban a haber filtraciones e iban a querer descarrilar la investigación por los intereses. Presidente, pero la percepción del GIEI de acuerdo con el trabajo que ha realizado es muy distinta y también la de las mamás y los papás, el GIEI señalaba que no ve esta colaboración con el fiscal. Hubo también una auditoría sorpresiva a la unidad del caso Ayotzinapa justo después del informe, una auditoría desde la FGR y también señalaban toda esta judicialización del caso de Murillo Karam que permitiría que él pudiera o que obstaculiza más bien es la judicialización o el proceso contra Murillo le beneficia la forma de actuación de la fiscalía pero también presidente las madres y los padres en la movilización del lunes hicieron también estos mismos cuestionamientos contra la FGR también contra la Sedena y señalaban que la investigación venía avanzando y hasta que llegó el momento de investigar al ejército allí lo dijo el papá un papá de uno de los normalistas dijo todo se vino abajo no eso fue la percepción y los mensajes que dijeron los papás y yo respeto su punto de vista pero no lo comparto o sea porque cuando a mí me entregan el informe Alejandro Encinas que es el comisionado leo el informe y ahí vienen los nombres ayer lo plantee de los posibles responsables y cuando hablo con el fiscal le aportamos el informe y lo que hace el fiscal es ajustarse a ese informe y actúe en función de ese informe y no dudo de que en la fiscalía pues haya habido gentes que no quisieran que se llevara a cabo el proceso de solicitar las órdenes de aprehensión y siguen allí presidente y siguen allí funcionarios que participaron en la verdad histórica posiblemente y también gente que se dedica a administrar el conflicto y en este caso lo más lamentable es administrar el dolor ajeno que quisieran que nunca se aclarara nada que no se resolviera nada porque ellos viven de eso parece exagerado lo que estoy planteando pero no imagínense si por años se habla de que fue el Estado pues sí sí fue el Estado ya y fue el Ejército pues sí pero no la institución son elementos y yo voy a seguir diciendo que fue el Estado y que fue el Ejército y como la investigación no borra al Estado no desaparece el Ejército no sirve la investigación cuando es un acto de justicia que no se había visto en muchos años nada más dejo la pregunta en el aire ¿creen ustedes que si hubiese ganado Anaya o MIT si hubiese llegado hasta donde estamos? en este asunto ni en este ni en otros por la red de componendas y de complicidades si hemos podido nosotros avanzar porque somos libres porque nada más tenemos como amo al pueblo de México por eso las alteraciones del archivo del Ejército ¿qué? ¿qué puede pasar? nada es muy importante sobre todo para los jóvenes que quieren este dedicarse al noble oficio de la política que tengan tengan como principio como norma el no perder la autoridad moral la política es un imperativo ético la verdadera política la auténtica política entonces si se actúa con rectitud con honestidad se pueden enfrentar todas las adversidades ese es el escudo protector la honestidad eso para los jóvenes entonces yo entiendo pues que hay muchísimas interpretaciones y la desconfianza ¿desde cuándo padecemos nosotros la desconfianza incluso del flanco izquierdo del movimiento zapatista Marcos llamando a no votar decía que éramos el huevo de la serpiente que éramos lo mismo había campañas para decir todos son iguales todos son iguales llamaban a no votar organizaciones sociales sociales y no sé si consciente o inconscientemente le hacían el juego al conservadurismo porque si la gente no participa en una transformación quien gana pues eso lo padecimos durante mucho tiempo entonces quienes no creían en la vía pacífica electoral para llevar a cabo una transformación pues no están de acuerdo no aceptan de que se puede por esta vía y no era un asunto fácil porque las tres grandes transformaciones que han habido en México se hicieron con las armas y por eso muchos decían no va a ser posible yo recuerdo cuando el fraude del 2006 pero sobre todo en el 12 muchos decepcionados los más sensibles o no acostumbrados a la lucha se iban al psicólogo y su conclusión es no se va a poder yo escribí un libro entonces en los momentos difíciles del 12 que se llama no decir adiós a la esperanza y lo dediqué a eso y hay una parte que a ver si la consigues es un texto del maestro Pellicer sobre la vida de Simón Bolívar bueno a ver si consigues esa el libro es no decir adiós a la esperanza porque Bolívar estaba enfermo en los momentos más difíciles y no se rendía van a ver qué bello este fragmento pero regresando a lo mismo tan es así que gente que nos apoyó gente mayor cuando se triunfa decía no lo puedo creer pellizcame para ver si esto es real entonces siempre hemos padecido enfrentado no sólo a la derecha al conservadurismo también a sectores de izquierda mire esto también para los jóvenes dice otros otros con razón cuestionan si la vía electoral es el camino hacia el cambio los dirigentes zapatistas decían que no y llamaban a no votar y muchos académicos y auténticos hombres de izquierda sostenían lo mismo si la vía electoral es el camino hacia el cambio y sin apostar a la violencia sugieren esto fue después del 12 explorar otras formas de luchas más eficaces es decir los dados están cargados las cartas están marcadas no se va a poder entiendo el coraje el desencanto el desencanto y el malestar que producen que producen este nuevo fraude y la arbitrariedad con la que fue cometido estoy hablando del 12 así como el mensaje prepotente de que nos quitarán hasta el derecho a la esperanza porque el fraude llevaba también aparejado el mensaje no van a poder ya retírense convenzanse por eso decidí dedicar un tiempo para escribir este libro compartir mis reflexiones sobre el que hacer como se decía antes o que sigue como se dice ahora adelanto mi optimismo valéndome de Carlos Peixer que en su poema balada trágica del corazón dedicado a Bolívar cuenta que en medio de malos acontecimientos y enfermo un amigo que le amaba cito a Peixer le preguntó a don Simón y ahora qué va usted a hacer triunfar el libertador respondió con loca fe esto es entonces hay muchos grupos organizaciones sociales no gubernamentales incluso miembros de la iglesia progresista que dedican mucho tiempo los respeto y los quiero mucho al análisis de la realidad pero se olvidan o no se ocupan de la transformación de la realidad yo les decía a los sacerdotes progresistas amigos queremos Morelos el poema de Morelos también de Peixer quiere saber quién es Morelos creo que es el de Cananea o el de la oda a Cuauhtemo sí tempestad y carne de Morelos les decía yo eso los defensores de derechos humanos claro que es muy importante la defensa de los derechos humanos pero vamos buscando transformar la realidad vamos a quitar al régimen opresor al Estado violador de derechos humanos y vamos a construir un nuevo orden social político sustentado en la justicia en la igualdad en la democracia vamos a estar denunciando entonces como se están dando cambios cuesta trabajo entender que no somos iguales entonces me ven como Calderón como Peña en la campaña he tenido que decir soy peje pero no lagarto y para qué el conservadurismo difundía eso de que todos son iguales pues para que la gente no participara me molestaba mucho que iba yo a Chiapas en la lucha para convencer a la gente en las zonas donde tenía más influencia el zapatismo y se llamaba no votar pero al mismo tiempo arrasaba el PRI arrasaba entonces hay que contextualizar hay que ver todo esto y nosotros vamos a seguir con la investigación vamos a que se ejecuten todas las órdenes de aprehensión que los detenidos que tienen derecho a la defensa ayuden que contribuyan a que cada vez se aclare más lo sucedido quienes otros participaron ya vamos a continuar con la búsqueda porque en el informe se habla de que movieron a los muchachos y tenemos que seguir con las búsquedas y seguir con toda la investigación presidente un dato muy relevante una ya es un dato muy relevante un dato un dato muy relevante un dato muy relevante un dato muy relevante un dato